¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Saludos, saludos, saludos. Estamos otra vez con otro video. Este video lo quiero hacer especialmente para los miembros que quieran trabajar totalmente gratis, ok? O sea, para que comiences a ganar dinero totalmente gratis en DiversiShare. Ok, pues ya esta es mi cuenta. Como podemos ver, mi balance tengo de 6 dólares. Esos 6 dólares, cuando tengo 10, puedo retirar. Y el Purchase Balance, que es 0.77, se da a la recompra. Tengo 112 paquetes. Y lo que quiero enseñarles es que tan sencillo es de hacer la tarea para los miembros gratis. Te puedes registrar totalmente gratis. Voy a dejar el link debajo de este video. Te registras y vas, y cuando la cuenta esté ahí, vas directamente, haces clic en esta opción. Vas para comenzar a ganar 10 centavos todos los días, ok? 10 centavos todos los días, y en 10 días tendrás un dólar, y comenzarás a comprar paquetes, y esos paquetes te irán generando automáticamente el 5%, ok? Entonces, vamos directamente, como podemos digo aquí, pues aquí vemos que tengo 77 centavos, ok? Y ahí va a llegar el balance de los miembros gratis. Hacemos clic aquí donde dice Pay to Click. Hacemos clic ahí, y aquí podemos ver que dice que hagamos clic en el banner, en estos banners que están acá abajo, cualquiera de ellos. Hacemos el clic, y vamos a esperar por 15 segundos, y nos vamos a ganar un centavo. Ese centavo irá a la cartera de compra. Ok, ese no lo pueden retirar. Luego que compran el paquete, lo ponen a trabajar, genera un 150%, entonces ahí ya van a ir a comenzar a retirar, ok? Entonces, máximo puedes ver 10 anuncios diarios. Eso equivale a 10 centavos. Todavía me queda pendiente 5, he visto 5, entonces vamos a hacer esos 5 en vivo con ustedes. Hacemos clic ahí, como podemos ver en la parte de arriba, está corriendo los segundos. Lo podemos ver aquí, ok? Solo esperamos que llegue a 0, y cerramos. Ok, cerramos, y ese es un centavo. 15 segundos por un centavo. Miren señores, hacemos clic aquí, y cerramos. Como podemos ver, tenía 77, y vamos a verificar. Ya tengo 78, entonces vamos a hacer los 4 ahora. Pay to click, así es señores, pay to click. Hacemos clic cualquiera de ellos, ok? Cualquiera de ellos te equivale a un centavo, esperando 15 segundos. Entonces, te vas a ganar un centavo por cada 15 segundos. Pues ya va 2, como sabía, había pendiente 3, cerramos, cerramos, y continúa, ok? Haces clic en otro banner, y continúa. Así de sencillo, así de sencillo es de ver, ya cuando terminemos todos esos 10 anuncios que hemos visto, que ya solamente nos queda 3, 2. Entonces, vamos a ver el balance que, recuerden que tenía 77 centavos, cerramos. Hacemos clic en cualquiera de los banners que nos interese, tal vez. Ok, esperamos que corra el tiempo. Así de sencillo. Cuando llegue a 10, ya automáticamente te va a decir que ya has llegado al tope de los 10, que ya no puedes ver más. Ok, entonces ya, aquí estamos otra vez más, yo creo que nos queda uno más. Ok, aquí podemos ver, miren señores, uno más. Nos hacemos clic en uno de estos, vamos a clic en este. Rápidamente, entonces ya prácticamente terminamos. Este, ahora ya nos quedan 3 segundos. Así de sencillo, así de sencillo es, y vas a ganarte 10 centavos todos los días. En 10 días ya tienes para comenzar a invertir comprando el paquete. Miren señores, dice, sorry, ya no puedes ver más, has visto los 10 PTC. Te veo, nos veremos mañana. Ok, así de sencillo. Ahora vamos a ver el balance, 82. Tenía 77, ahí está 82. O sea, sumo los 5, tengo 82. Si tuviera un dólar, puedo hacer la compra. Aunque voy a, vamos a demostrar, miren señores. Cuando tenga un dólar aquí donde dice por Chase Balance, ok, vamos a hacer una transferencia de un dólar para mostrar lo que tiene que hacer. Vamos a transferir de mi cuenta de retiro, ok. Vamos a transferir un dólar para hacer la compra con ustedes, ok. Transferir, aquí transferimos, entonces ya vamos a, aquí ya tenemos un dólar en el Purchase. Entonces vamos a donde podemos hacer esa compra. Vamos a ver primeramente que ya tengo ese dólar. Miren señores, tengo ese dólar y arriba ya redujo un dólar, ok. Entonces vamos a hacer clic, este, Purchase Ad Pack, comprar paquetes. Hacemos clic ahí y pues aquí nos dice que es lo que vamos a recibir. Tengo un 82, entonces aquí dice que voy a recibir un 150% en 30 días. Quiere decir que vas a recibir de ese dólar en 30 días un dólar 50. Hacemos clic aquí, comprar paquetes y ya compramos. Tenía 112 y ahora vamos a ya ver que tengo 113. Ok, 113. Como podemos ver aquí el dólar ya redujo. Así de sencillo, pues es para comprar. Ahora los demás, si quieres invertir, pues puedes invertir aquí. Te puedes recibir un 4% todos los días. No hay límite, puedes comprar solamente desde un dólar. Cada paquete vale un dólar. Puedes comprar todos los paquetes que quieras, ok. Y vas a recibir en 30 días de ese dólar, te regresan el dólar y más 50 centavos. Ok, si inviertes 100, te van a regresar tus 100 dólares más 50 dólares de ganancia. Así que los miembros gratis y los miembros con membresía, pues pueden ver estos anuncios y ganar 10 centavos más todos los días. Así es, señores, pues este video es especialmente para la gente que quiera comenzar totalmente gratis. Recuerden, tengo un grupo de WhatsApp debajo de este video, el enlace. Únete y si tienes preguntas que lo hagas. Y también te dejo el enlace para que te registres. Y pues comienzas a ganar. Y si alguien te comparte este video, pídele el link. No te registres con mi link, ok. Es muy importante eso. Es muy importante trabajar con ética en estos proyectos. Así que feliz día a todos. Bendiciones. Dios los bendiga. Espero que este video les ayude a ganar dinero en Internet. Si no tienes experiencia, es algo sencillo que lo puedes hacer, ok. Así que éxitos. Feliz.